hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de lux rare lux rare vale aquí tenemos el gráfico lleva pues algo más de año y medio en cotización salió a 2 y ahora está en 0.08 con un mínimo 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 de 0.04 o sea estuvo a la mitad de precio capitalización todo está prácticamente en mercado 95 por ciento es buena señal 86 millones de dólares vale cuál fue la capitalización máxima vamos ahora vamos a ver pero fijaos como al principio sale el toque pero luego ya ahora sí ahora aquí vale estuvo en 700 millones llegó a caer a 50 40 50 y ahora parece que está subiendo entonces objetivos pero yo le vemos un por por tres vale por tres para que se nos vayan los 200 y pico millones a nivel de precio vale a nivel de precio estaríamos hablando que volviera claro ya tiene prácticamente todo el mercado toda la caída digámoslo así ha sido que los tokens han salido al mercado digamos vale esto es así de sencillo a los toques la liquidez estaría por aquí y hasta llegar al 95 por ciento con lo cual prácticamente ya no queda nada por salir entonces tenemos desde junio agosto septiembre y octubre prácticamente junio julio agosto septiembre octubre son cuatro cinco meses en la zona entre el 0 7 y el 0.04 0.07 0.04 y desde ahí empieza a arrancar la subida objetivo 1 por 3 a 0.27 más o menos vale 0.20 0.30 más o menos y luego nos podríamos ir a los al 1 pues sí sea el objetivo máximo que le daríamos a mil millones vale pero está bastante fastidiado vale porque decimos esto porque la web está en mantenimiento vale este es el te vas aquí al te sale el discar te vas aquí y te va a la web mantenimiento 240.000 dos años en twitter pues aquí nos habla de luz rare que es el el nuevo marketplace un marketplace en paralelo a open sea pero bueno ya está ahora mismo no está entonces no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo era el el marketplace paralelo open sea y open sea lo que funcionando y luz rare pues no ok entonces es un poco complejo vale es un poco complejo pero bueno veremos a ver qué tal viene el discar pues tiene 52 mil miembros este es el contrato fijaos 980 mil de un millón y bueno aquí están los vamos a irnos a los holders vamos a ver quién tiene hay uno con el 67 por ciento que es el lugar de toque en distribuctor okx casi todo está aquí 58 millones 58 millones de tokens no 66 670 millones de toques en 46 más o menos casi todo está en la primera página para que tendríamos aquí tendríamos 11 80 casi 90 aquí está la primera página un estándar 20 y pico por ciento prácticamente todos están en la primera página vale entonces pues está muerto quiere decir muerto no podemos decir otra cosa vale esto es estar muerto vale estuvo en tres luego en dos y ahora pues el típico muerto esto es el muerto esto es un muerto porque decimos eso pues hombre porque al final las cosas que ya vale por su nombre entonces pues de alguna forma te puedes lanzar a comprar algo e ir bueno buscando el s por 3 que sería llevarle a los 0 20 y como mucho a los 0 30 vale a los 0 20 y a los 0 30 y no le vemos más recorrido todo está subiendo pues éste tiene que subir también y lo importante es que ya no hay efecto de ilusión o sea que todo está en mercado vale del un billón 953 mil hombre es que prácticamente o sea el 95 por ciento 96 pues pues hombre pues pues hay que dejarle margen vale pero aquí nos han colado un gol nos han colado gol volverá con fuerza esperemos que sí quiere decir es que tampoco de 80 de no 86 millones que vaya 300 o 400 pues es bastante factible no le vemos mucho más el siguiente recorrido sería un por 10 entre por 3 y por 10 es lo que vemos pero fijaos como nos como salen venden los toques se aprovechan de la venta de toques desde febrero 2022 hasta julio junio de 2023 la caída es un 90 por 96 por ciento y a partir de aquí pues la remontada si lo vemos sin escala logarítmica fijaos que la remontada realmente estamos hablando de llegar hasta aquí no es nada la remontada la remontada ridícula pero claro tú como lo compras aquí pues es un por tres a un por cuatro no tiene más es un por cuatro entre por cuatro y porque un abrazo y hasta siempre